¿Larga exposición con un teléfono móvil? ¿Es posible obtener fotografías como estas, realizadas con una cámara Sony pero con un teléfono de última generación? Bueno, pues sí es posible y de eso va precisamente el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos en primer lugar por ver este vídeo. Mi nombre es Iván Ferrero, soy un fotógrafo especializado en paisaje y en arquitectura y también os quiero dar las gracias por la increíble acogida que ha tenido el último vídeo en el cual os expliqué paso a paso la mayor parte de las opciones del modo Expert de RAW con el que cuenta el Galaxy S23 así como otros terminales recientes de Samsung, de una forma un poco más limitada algunos, para que podáis explotar todas sus capacidades fotográficas. Además en ese vídeo os introduje ciertos conceptos fotográficos para que pudierais comprender perfectamente para qué servían todas esas opciones que íbamos tocando y de hecho aunque ese vídeo esté dedicado a un programa para terminales Samsung casi todo su contenido es extrapolable realmente a cualquier teléfono ya sea iPhone, Xiaomi, Pocophone, Realme, Oppo, casi todos los teléfonos hoy en día tienen un modo Pro que permite trabajar con controles manuales así que casi todo lo que vimos ahí se aplicaría a cualquier teléfono que tengáis así que os invito a verlo y por supuesto este vídeo que os aseguro que también nos va a ser de muchísima utilidad. En fin, que en el vídeo de hoy os voy a explicar con varios casos prácticos y los conceptos fotográficos necesarios para que podáis entender todo bien cómo hacer una larga exposición con un teléfono móvil. Yo voy a utilizar el Samsung Galaxy S23 Ultra pero lo que vamos a ver hoy realmente otra vez es de aplicación general a cualquier teléfono. De hecho voy a utilizar un filtro que es un filtro multidispositivo porque es un filtro Neewer baratito que vale unos 35 euros ND2 a ND400 variable, filtro neutro de densidad variable y en este caso se adapta con una pinza a muchos teléfonos. Esto lógicamente hace que haya cosas que vamos a ver que no son ideales y se queda corto en algunos sentidos pero como digo este vídeo os va a venir de maravilla para que comprendáis perfectamente todo lo de la larga exposición y saber si os interesa un filtro como este o algún otro que pueda haber para algún teléfono un poquito más desarrollado. Hoy vamos a pasar por todos los puntos que están apareciendo ahora mismo en pantalla pero por supuesto antes de proseguir no olvides dale ya al botón de suscribirte porque en este canal van a llegar un montón de cosas no sólo de fotografía también de vídeo que tengo aquí el gimbal preparado con el cual vamos a hacer comparativas con cámaras con el teléfono montado en ella también un montón de cosas sobre vídeo fotografía revelado de archivos raw de varios terminales incluso de iphone porque de hecho mi mujer ayer se compró el iphone 14 pro max así que voy a poder hacer también comparativas entre android iphone y todo por supuesto 100% gratis en este canal no me enrollo más y comenzamos aclarando que es una larga exposición a muchos de vosotros os flipan y es lógico a mí también me encantan este tipo de fotografías en las cuales el agua tiene un efecto de seda o conseguimos largas estelas en los vehículos se llama larga exposición en fotografía y para ello hay un factor indispensable tenemos que conseguir exponer durante un tiempo prolongado es decir hacer que la foto tarde un ratito en hacerse para ello necesitamos varias cosas la primera de ellas es algún tipo de trípode o soporte en el cual podamos poner nuestro teléfono porque como va a ser una exposición prolongada el teléfono tiene que estar completamente estable porque si no la fotografía saldría movida de hecho pronto os recomendaré algún trípode hablaremos de ello y también un soporte que me acabo de comprar en este caso por recomendación de vosotros de la marca o lanzi y la otra cosa que necesitamos es restar luz hacer que entre menos luz al teléfono y que así podamos prolongar la exposición sin que la fotografía salga como la estáis viendo ahora totalmente blanca es decir quemada porque ha entrado demasiada luz en el caso de los móviles para regular la cantidad de luz que entra al sensor generalmente sólo hay dos cosas que podemos tocar y el samsung galaxy s 23 no es la excepción y son la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación si no sabéis bien qué son estas cosas pues como digo en el vídeo la tarjetita que es el anterior os va a quedar todo meridianamente claro así que en este caso es fácil la sensibilidad ISO la vamos a poner al mínimo ya que como sabemos a menor ISO menos luz entra así que el ISO lo fijaremos en ISO 50 o 100 lo mínimo disponible que tengáis en la aplicación de vuestro teléfono que os permita utilizar controles manuales y ahora ya tenemos que irnos a la velocidad de disparo para conseguir alguna foto como las que tenéis en pantalla necesitaremos bajar al menos hasta una velocidad de 1 15 medio segundo o un segundo de exposición son velocidades que en arroyos o cascadas nos permiten obtener texturas en el agua que personalmente a mí es lo que más me gusta y luego si queréis una foto de este tipo en la que el mar parezca una lámina lisa como mínimo tendréis que exponer durante 30 segundos salvo que quizá se trate de un lago un embalse que esté en calma como en este caso en la foto que veis en la ría de aveiro pueden ser suficientes 2 o 3 segundos y aquí es donde entra en juego este filtro por el que muchos habéis preguntado es un filtro neutro variable que significa que a medida que giramos lo que es la rosca va restando diferentes cantidades de luz y es como si le pusiéramos unas gafas de sol al teléfono móvil para que entre menos luz y de esa forma nos permita prolongar la exposición así que dicho esto vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este filtro de anywhere cuáles son sus límites si merecen a la pena alternativas y también su utilidad para fotografía o para vídeo ya que en este caso los filtros neutros variables son importantísimos para poder grabar vídeo de forma correcta que lo comentaremos en futuros vídeos también para testear este filtro aproveché una escapada familiar por los chorros del río mundo en albacete me puse en el puente que hay al pie de la cascada ayudado a regañadientes eso sí como cámara improvisado por mi hijo mayor para poder ver la utilidad real de este filtro de pinza genérico para móviles en primer lugar hice una prueba para ver hasta dónde podía exponer sin el filtro puse la sensibilidad al mínimo y su 50 y bajé la velocidad de obturación hasta el punto en el cual ya la foto se empezaba a quemar es decir cuando el valor ev se empieza a disparar a valores de más uno o más dos hay que dejarla alrededor del 0 0 y me daba un valor máximo para poder exponer correctamente de 1 180 y eso que estaba nublado con esa velocidad el agua quedaba completamente congelada en ese momento coloque el filtro en una posición intermedia que me permitía bajar un poco más hasta 1 50 que mande eso sí un poquito las luces de la zona central de la cascada pero bueno para el ejemplo me valía como veis ya se nota la diferencia en las texturas pero sigue siendo insuficiente a efectos de obtener una verdadera larga exposición una vez cerrado el filtro neutro a su máxima reducción de luz en y de 400 puede alcanzar ya una velocidad más aceptable bajar hasta 1,15 podría decirse que es lo mínimo para considerar que ya tenemos un efecto sedoso mirad la diferencia en las texturas entre las tres fotos con diferentes exposiciones esto mismo lo repliqué en otros escenarios para que todo quede más claro por ejemplo aquí en alcalá del jucar que sin filtro podía llegar hasta máximo 1 750 y al poner el filtro y cerrar a n de 400 hasta 1,90 más o menos o aquí en un riachuelo que me encontré de camino por la carretera y que al ver el tiempo nublado pues me lancé a hacer una prueba improvisada para mostrar los resultados y en este caso sin el filtro la velocidad con luz mínima sería de 1,750 y una vez puesto el filtro con el n de 400 podía bajar pero solo hasta 1,180 en cualquier caso como veis ninguna de estas fotografías tiene un claro efecto sedoso al fin y al cabo sé que muchos de vosotros queréis conseguir imágenes como estas que la hice con el teléfono móvil pero con un truquito que ahora os voy a comentar un poquito más adelante y esto se debe a que con un n de 400 en una sola foto en un teléfono móvil es prácticamente imposible salvo que haya muy poca luz que consigamos algo así y el motivo es fácil tener en cuenta que esto estos teléfonos todos los teléfonos ahora mismo de gama media o alta suelen tener aperturas muy luminosas fijas en sus lentes en el caso del s23 pues es un 1.7 en la cámara principal y un 2.2 un poquito más cerrada en la gran angular así que por mucho que tengamos un n de 400 que parece que es mucho y aunque bajemos la sensibilidad al mínimo esa apertura tan luminosa no va a permitir bajar demasiado en la velocidad de obturación sin que se queme la fotografía así que lo que necesitamos es un filtro de mayor densidad alguno que por ejemplo sea un 10 pasos o lo que es lo mismo un n de 1000 entonces qué soluciones tenemos a nuestro alcance si por ejemplo el n de 400 se nos queda corto pues hay varias la primera de ellas los poseedores de un galaxy s 23 es que tenéis la opción de la multi exposición del modo expert raw en 12 megapíxeles que aquí nos puede servir de ayuda y de forma general para cualquier móvil que no tenga esa multi exposición pues podéis tirar de un filtro neutro de mayor densidad un 10 pasos y también un truquito que ahora os voy a comentar con photoshop para pasar de esto a esto con el móvil incluso sin filtros el truco os lo voy a contar al final del vídeo así que de aquí que no se vaya nadie en primer lugar en cuanto a la multi exposición aplicada al efecto de la larga exposición sobre ello voy a hacer un vídeo separado que publicaré mañana pasado y que en cuanto esté disponible lo tendréis ahí arriba en la tarjetita vale porque quiero que este sea para todos los teléfonos móviles pero de momento os planteo un reto aquí tenéis en pantalla cuatro fotos tomadas con las cuatro opciones de multi exposición del s 23 añadir promedio aclarar y oscurecer sólo una de ellas corresponde al efecto que valdría para obtener la larga exposición las otras pues no funcionarían también así que me gustaría que me dijerais cuál es ese modo a ver si lo acertáis me lo dejáis en los comentarios y en el próximo vídeo lo comentamos y llegamos a ese punto en el cual ya hay que hablar de alternativas a este filtro nd 400 que ya hemos comentado que se queda corto para larga exposición diurna en los móviles porque por ejemplo con un nd de 10 pasos un nd 1000 sí que podríamos exponer varios segundos de día sin ningún tipo de problemas y para demostrarlo en los chorros del río mundo cogí uno de los packs de filtros que tengo pendiente de analizar para cámaras normales los cases revolución y lo que hice fue poner el circular magnético de 10 pasos nd 1000 delante del teléfono así a pulso evidentemente esto no puede salir bien sin algunas pegas ya que es necesario pegar el filtro al teléfono y si lo pegas mucho para que no haya reflejos acabas moviendo el terminal y la foto sale pues completamente movida y si lo dejas algo separado pues el filtro aparece en la foto con un reflejo y el marco alrededor pero pese a ello y mirando de reojo a la familia ya que me estaba aliando para variar pues conseguí alguna foto salvable que con un pequeño recorte pues se puede aprovechar como la que tenéis en pantalla y también podría conseguirse esto con el truco que os diré al final de este vídeo así que como veis la cosa sería tan fácil como encontrar un filtro de 10 pasos que reste más luz que este que es sólo n de 400 que son algo menos de 9 pasos aquí lo tienen más fácil los usuarios de iphone ya que la fragmentación de android con tantos dispositivos diferentes de mil marcas hace que varios fabricantes como por ejemplo freewell que es una marca especializada en este tipo de filtros para drones cámaras de acción o teléfonos no haya desarrollado ninguno aún para android si para iphone aunque ya me han dicho porque he hablado con ellos que sí que están pensando sacar ya alguno de sus sistemas para el galaxy s 23 además este filtro de anywhere tiene otro problemilla y es que como es multidispositivo es decir y se pone con una pinza pues esto hace que no esté pensado para ninguno en concreto y quien mucho abarca poco aprieta así que en este caso pues al no estar cerrado por los lados pues según donde te incida la luz por los laterales detrás va a hacer que te aparezcan reflejos en algunas imágenes sin que puedas evitarlo porque la luz te entra al no estar cerrado como otros otros filtros que están pensados específicamente para determinados teléfonos o como por ejemplo con las cámaras que los sistemas de portafiltros evitan que entre la luz por cualquier rendija porque están perfectamente cerrados aquí no aquí está abierto y eso va a hacer que según el caso pues entre en reflejos y ojo que aunque no tendrá un reflejo también te puede pasar como a mí que a nada que lo toque sin querer al girarlo lo desplazas un poquito y como la pinza te tapa parte de la imagen hay veces que se metió en la pantalla parte del filtro y no me di cuenta así que bueno sería mejor un filtro que fuera específico para cada terminal en android no obstante tenemos ya una opción estos filtros de case que tenéis en pantalla y cuyo distribuidor en españa hector de de cámara puntocom que es una tienda con la cual también colaboró y que de hecho abajo encontraréis un código de descuento personal llama confirmado que me va a mandar una unidad de esos filtros si bien están más pensados para lo que son teléfonos no tan zapatófono tan grandes como el 23 ultra o el iphone 14 pro max están pensados para teléfonos de tamaño un poco más comedido se ponen con unas guías imantadas y son filtros de calidad no variables podemos coger de 10 pasos y en ese sentido pues van a quedar perfectamente acoplados pero ahora bien ya digo esperad a comprarlo a comprarlo si tenéis un teléfono grande a que veamos cómo funciona o si es sólo para teléfonos más pequeñitos y en cuanto a este pequeño y baratero newer n2 a n de 400 bueno pues de forma general no me atrevo a recomendarlo porque ya hemos visto que para fotografía su uso es un poquito limitado pero oye no es caro y para que quiera echarle un tiento y tener algo así para alguna situación concreta en una tarde cerca y poca luz o en un bosque cerrado en un día muy nublado bueno pues le puede venir bien sabiendo que eso que hay que tener cuidado con los reflejos con que no haya mucha luz y bueno pues jugando con la multi exposición los que tengáis el s23 como vamos a ver en otro vídeo y el truquito que os voy a comentar podréis hacer algo pero si teniendo cuidado con los reflejos y en ponerlo bien otra cosa que no me ha gustado por cierto la pinza yo creo que hace demasiada presión no no creo que vaya a romper la pantalla pero la verdad es que la pinza hace una presión bastante interesante o sea yo preferiría que presionara un poquito menos así que es posible que a lo mejor un poquito marca en algún momento en algún tipo de protector pueda llegar a dejar no obstante hay un tipo de uso para el cual yo creo que no me equivocaría si os lo recomendara porque es baratito y no creo que vaya a haber muchas pegas al respecto y es en su uso para vídeo porque un n de 2 a n de 400 nos va a permitir adaptarnos a la regla de los 180 grados y eso significa que por ejemplo si grabamos a 60 frames por segundo lo que es habitual 4k 60 frames la velocidad de obturación debería ser 1 barra 120 o 1 barra 125 y en ese sentido un filtro de estos neutros variables nos va a permitir bajar la luz para que podamos adaptar lo que es la velocidad de obturación y que el movimiento sea natural que ese desenfoque de movimiento no sea robótico de eso como digo hablaremos en futuros vídeos y para eso este filtro sí que os podría venir bien y no creo que vaya a haber pega al respecto y antes de despedirme el truco que os comentaba que os permitiría aunque vuestro móvil no tenga la multi exposición para larga exposición que veremos del s23 o no tengáis ni siquiera un filtro de 10 pasos o n de 400 se trata de si tenéis photoshop juntar todas las fotografías que hagáis en un lugar determinado vosotros hacéis la fotografía más larga que podáis y la repetís pues muchas veces 10 15 20 30 veces y esas fotografías podéis precisamente unirlas con photoshop a través de un método con objetos inteligentes y un modo de apilamiento que se llama promedio esto a lo mejor archiva lo que sería la opción de la multi exposición del s23 bueno pues eso es muy sencillo de hacer se puede hacer con cualquier versión de photoshop que tengáis y en ese sentido lo expliqué paso a paso en el segundo vídeo de este canal hace ya cuatro años bueno pues ahí lo tenéis en la tarjetita perfectamente explicado porque si queréis y tenéis photoshop podéis hacer la exposición más larga que os dé la gana aunque no tenga el filtro simplemente teniendo paciencia de hacer todas las fotografías necesarias y nada más hasta aquí hemos llegado con este vídeo aprovecho para recordaros que todo lo que vaya creando para teléfonos móviles ya sea de fotografía o de vídeo lo voy a ir metiendo en una lista de reproducción que ahora mismo tenéis por ejemplo en el primero de los comentarios fijados abajo en el cajetín de comentarios así que ahí siempre vais a tener todo lo que vaya creando sobre esta temática para teléfonos móviles de fotografía de vídeo de revelado todo lo vais a tener ahí y van a ser muchas cosas porque veo que ese tema os interesa así que intentaré seguir haciendo lo mismo explicando cosas que sean prácticas y también aportando esos conceptos fotográficos necesarios para que podáis comprender perfectamente que hace cada una de las opciones que haga falta ir tocando así que nada eso ha sido todo espero que el vídeo os haya gustado os haya resultado interesante y si es así por supuesto compartirlo en redes en grupos para ayudarme a que esto siga creciendo que siga creando material y que haya otra gente que también siga aprendiendo y disfrutando de sus teléfonos que como digo pagamos un pastizal por ellos así que merece la pena que podamos aprovechar sus capacidades nada más ya me despido dejaos un fuerte like suscribíos activa la campanita y nos vemos muy pronto muchas gracias cuidaos mucho y hasta la próxima